hola qué tal buenas noches cabezones bienvenidos nuevamente a mi canal bienvenido Juli que está por ahí que más mijo bien o no cómo vamos bienvenidos a esta noche de streaming bienvenidos a este episodio 5 de Resident Evil 2 Remake vamos a intentar llegar lo más lejos posible esta noche vamos con este episodio aquí estamos nuevamente y vamos a seguir con este listo vamos a darle con toda a ver hasta dónde llegamos vamos a empezar o pues bueno muestre a ver en qué quedamos listo estamos en esta sala de control donde tenemos que conseguir las piezas de ajedrez que van en ese entonces miren uy yo creo que a mí se me quedó el rey por allá seguro la torre del caballo vamos a tocar volver por la reina sí porque sólo me quedó el peón este y estoy pendiente de la pieza de la reina que la dejé en algún lugar no puede ser ay se quedó ese letrero ahí ve ok dice seguro ah es que se queda ahí como para no lo uno puede acomodar acá dice seguro que la torre y el caballo están en la misma pared que el alfil y la reina ah no están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos y diría espere seguro que la torre seguro que la torre del caballo están en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos y diría que la reina y la torre estaban cara a cara ah y de aquí van ah es que aquí va el peón aquí no se sabe cuál es y aquí entonces según eso dice lo siguiente a ver seguro la torre y el caballo están en la misma pared o sea la torre tiene que ir aquí y que el alfil y la reina no iban juntos o sea que el alfil tiene que ir por acá y la torre y la reina estaban cara a cara y me toca volver por el maldito por la maldita reina que la dejé por allá en el cuarto donde cogí el lanzallamas ayayay y camino duro el que hay para allá seguro que la torre y el caballo están en la misma pared o sea la torre y el caballo van acá pero no tengo la torre el caballo sí y tengo el alfil y que el alfil y la reina no iban juntos y diría que la reina y la torre estaban cara a cara la torre y la reina estaban cara a cara el alfil tendría que ir por aquí bueno a buscar las piedras me toca salir por acá aquí está este mancito me lo voy a obviar que viene ahí detrás a ver a ver a ver a ver a ver métale marihuana antes había unas maticas y que uno cogía y parecía marihuana sí claro julia aquí también todavía las hay pues yo creo que eran simulando eso son hierbas curativas pero pues era como un guiño a ese asunto a ver por acá es donde hay otro corra para allá mi querido amigo corre para allá ahora por acá donde hay unas bestias todos horrendas por allá fue donde se me quedó la reina no puede ser eso sí saben de eso bueno muestre a ver Hombre Baje, baje A ver Por acá hay un man Uy, ahorita me aparece No, no apareció Vamos a subirnos por acá Me tiro aquí Los que había por acá ya los había Ya les había dado muerte A no ser de que se vuelvan a parar No Por acá está el otro Ay, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene Me va a agarrar, mírelo ahí Ah, se acabó el gas Venga para acá, venga para acá, venga para acá Animarito peito Ven para acá Venga para acá No tengo ni cuchillos No tengo nada con que combatirlo Entonces me le voy a meter por este lado de acá Porque como es medio lento Lento Uy No corras, no corras Compañerito Esas bestias están, son muy aburridas Bueno Ah Soy un No puede ser lo que acabo de hacer Ay, la acabo de recagar Dios mío Espere Ay, sí La cagué, la cagué, la recagué No puede ser Me va a tocar devolverme porque guardé las piezas Ah, soy un bobo No puede ser Me va a tocar Devolverme por las malditas piezas No, yo creo que esto lo voy a dejar de último Y Mi querido amiguito vino hasta acá a visitarme Y no tengo balas No tengo nada Algo muy común en este juego Ahorita se sube hasta ahí Súbase pues, súbase pues Chúbete, chúbete No tengo ni granadas No tengo nada Ah, no puede ser No Ah, suéltame, maldito Ah, y me envenenó Corre, corre, Leon Corre, corre, corre Ah, no, por ahí no es Es por allá Corre, 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 Leon Corre Me envenenó Mi salud se deteriora rápidamente Necesitaba curarme No puede ser Acabo de ser la peor bestialidad del mundo Por aquí no se puede Porque aquí hay una llave T Pero que fue destrozada No sé Qué monstruo pasó por aquí Y la averió de un bulletazo A ver Sigamos, sigamos Voy a intentar ir por la torre Más bien No me acordaba que había quedado Tan mal de municiones Que quedé súper mal Uy, aquí sale este zombie Por acá hay otro animal De esos lanzatotes Mírenlo ahí Ah, me alcanzo a subir Me alcanzo a subir Me alcanzo a subir Eso es No, esto por aquí es Eso por aquí no es lo que necesito Bájate, Leo Bájate Bájate, bájate, bájate Eso es No te desagarrar Uy, ese Ese monstruo Nada más rápido De lo que camina Corre, Leon Corre Aquí es donde hay una puerta Tereal aquí Oh Y hay una plantita azul Que me sirve para curarme El veneno Usemos esto A ver, a ver, a ver Eso es A ver Y por aquí qué hay Un basurero Hay balas de escopeta Así es ¿Qué más hay? Vamos a ver si En el mapa me muestra Es un ascensor ¿Y este ascensor si tiene energía? Al parecer sí Ah A ver ¿Qué es lo que hay allá? Ah Un rollo para Para revelar Secretos oscuros De Raccoon City A ver aquí Ahí va Hay balas de Esto Y este man Se debe parar En cualquier momento Y aquí Oh Más espacios Para la riñonera Y lo fuimos Ah Por Dios La torre Eso se levanta Y ahora Si tengo la llave De esta Mierda Eso es Facility Detrainment Pólvora de calidad Algún que otro archivo Raccoon City Jazz Festival Folleto del festival De jazz A ver Aquí por acá Cositas interesantes Sí señor No Nada más A ver No puede ser Ah Ah Aquí no había nada más Miremos En el mapa No Esta era la cosa De la torre Cámara de inyección De agua Pero espere Yo creo que Mejor voy a ir Allá Primero Por aquí Aquí todo Tiene que tener Un aspecto Tan Horrendo A ver Usar Antes de irme Oh yeah A ver Esto es Pólvora grande Sí señor Sí señor Pólvora de calidad Y listo ¿A dónde me llevará esto? No lo sé No lo sé Ah Es un atajo A la superficie Wait Wait A ver A ver Aquí hay unas balas De magnum Y aquí Y aquí Tiene que hacer Tiene que hacer Tiene que hacer Con una palanca O algo así Bueno Sabemos que aquí hay un atajo Y nos vamos Por acá Otra vez Como para cortarlo O algo así O algo así Bueno Aquí ya cogí la torre Acá no hay nada más Por acá Solo está este man A ver A ver Acá solo necesitaba La torre La reina ya está Por allá En otro lado Y listo Oh por Dios Y a este man Me va a tocar Matarlo Para poder Continuar Ah pero Espere Ah bueno Salga Pese Eso Pues Amiguito A ver 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 No hay nada más Uy Esto que es Pólvora de calidad Amarilla A ver Onde estará Oh Este que está acá Quítate amiguito Voy a dar hasta el otro lado A ver Entonces ya tengo la torre Que la torre Dice lo siguiente Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Que el alfil Y la reina Ah no Y la reina No La torre Y el caballo Están en la misma pared O sea Que la torre Tiene que ir Por acá Yo creo Yo creo Y me tengo que llevar A El reina El rey Porque el rey El rey No participa ahí Listo Ah Esperen Y acá tengo que guardar Esta pólvora Esta pólvora Esta pólvora Este rollo Esto A ver No tengo más plantas Esta planta Es sola Ah pero eso me sirve Para quitarme el veneno Pero esta la potencia Más Y ya Ahora sí Entonces ya aquí están Pongo esto acá Esta la puedo descartar Porque ya no la necesito más Y ahora sí Me voy Listo Traemos aquí Llevados del hijo de madre Y ahora sí Abrir la maldita puerta Señor rey Acomódese usted aquí Señora reina Acomódese usted Aquí Sí señor ¿A dónde me lleva eso? No tengo la Ya llegó Eida Rescata A Eida Que no va a ser Nada sencillo A ver ¿Qué puedo hacer Por mí aquí? Obviamente Esta planta No la voy a guardar Oh por Dios No puedo hacer Absolutamente nada Bueno Guardemos aquí Donde ya abrimos la puerta Mi grabación Número 30 Soy un poco desconfiado De mis habilidades Y ahora sí A lo que vinimos A chambonear Porque No tengo balas No tengo nada A ver Por aquí hay Una plantita Es decir que por aquí Hay cosas venenosas Oh Eso está bien Aquí combino Con esta ¿Le puedo combinar esta? No Pero sí puedo mover Esta hacia acá Y esto hacia acá Listo Vamos a ver Aquí hay una planta Roja Que se la puedo combinar A esto Esto es Una cabina De interruptores No hay granadas Ni nada Por aquí Algo Muy Teso Que agarrar Bueno A ver Empecemos Si enciendo este Y enciendo este Queda ese en el rojo Si enciendo este Queda este por allí Y dio Ah Por Dios Yo sí sabía ¿Qué es eso? Oh por Dios Y no tengo balas No tengo nada A ver Por dónde voy No puede ser ¿Qué tengo que hacer? Ah Yo sí decía Que ese man Estaba por aquí Ah Ah No Ah Por Dios Ah No 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 Hola William Birkin Vamos Amiguito Corre Va a tocar Usar esto Porque Necesito correr Oh mi querido Oh mi querido Birkin La verdad No quería Encontrarte Aquí Tan rápido Pero me tocó Oh no puede ser Ay Ahorita Ahorita Lo encontró Aquí a la vuelta A la esquina Ay Dios mío Birkin Resiste León Ey Amor Esas relaciones De amores Y odios Mi querido Birkin A ver Ahí vuelve El contenedor Y yo creí Que muy bello Se iba a ir por allá Y no Uy Ahí viene No No puede ser No Ay mi querido Leon A ver No No Ay Ay Ahí hay Ahí hay Palas Se lo llevo Que solo sean Dos Que solo Sean Dos Ya eso Te suena Al No puede ser Que aquí hubieran Balas Si no las hubiera Visto Pero bueno Esperemos que sea La última vez No será la última Amigo Es Totalmente No hago si no Encontrar balas De magnum Y la magnum No aparece por ningún lado A ver Quince Listo Mérito para mí No utilice Ni una bala Matando A Birkin En esta vez En este lugar Quemado Ah no Esa puerta Quedó destruida Y no hay nada Ahí en el suelo No Bueno Bueno aquí Supuestamente Rescato A Eira Pero en este juego Las cosas nunca Son tan fáciles Lo he aprendido Eira Eira ¿Dónde estás? Aquí Eira Empezaba a preocuparme Ah No puedo sacarlo No sé Si lo mejor sería Sácalo No puedo caminar así Vale ¿Dónde irá? Ah Ay Ay Me dolió hasta a mí Puedo yo sola Solo Relájate Échale pólvora Y le prende Le cauteriza de una A lo Rambo Rambo Bueno ¿Qué hacemos ahora? Vete de aquí ya Tratar de sobrevivir Mientras puedas No voy a dejarte aquí Menos así No lo entiendes Es aún peor De lo que pensaba Esta está más podrida Que Y con la cara De hueva De Leon Leon No te vayas No sabía No sabía que llevábamos La cuenta Hmm Apóyate No te pases Novato Ja 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 Oh por Dios Ten cuidado Mira la cabeza ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest ¿Nest? El laboratorio Subterráneo Se le escapó a Annette Ahí están las muestras del virus ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda Ja 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 Venga Bueno Eira Está bien Ah sí A ver Más balas De acá Este cuchillo Para allí Esta plantita Para acá Y Guard Deishun Que uno no sabe Qué pueda pasar A ver La maldita pierna Deja que te lleve No Me haría sentir peor Bueno Camine pues Y por aquí no había un zombie Ahorita cae el maldito Tyrant Y nos jode la vida Hmm Ambos con un pie en la tumba Hmm Ese hombro más podrido ¡Uy! Combinar Eso potencia La hierba Con eso deberíamos llegar Bueno Vamos con el tranvía A ver ¿Qué hay en el interior del tranvía? Pues miremos Puede que no volvamos Así que prepárate Hmm Puede que no volvamos Así que prepárate A ver qué se me quedó aquí Eeeh 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 No Y ree inferior A ver Pues mujer Yo creo que ya estamos listos para irnos Vámonos Tranvía con destino a Nést No salga Hasta el destino final Qué mensaje tan subliminal No salga hasta el destino final ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI Asalte el cuartel de Umbrella Y los detenga a todos Y yo Pero no lo olvides Este no es tu trabajo Este no es tu trabajo Ya has hecho suficiente Pues que te dijera mi querida dama ¿Confías tú en mí? La verdad No No Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus Me aseguraré de que nada de esto Vuelva a pasar en Raccoon City Eida Lo acabas de decir Es un caso federal No tengo autoridad Mírame Mírame Esto me huele mal Ay Pero qué astuta Qué astuta No te preocupes Debo llegar al final Y quiero volver a verte Tengo muchos planes Créeme Próxima parada Nést Próxima parada Nést Ve Por favor No queda tiempo Lo necesitarás Vale Lo haré Lo sé Tan bella Voy a ir a un lugar lleno De monstruos Incubados Incubados Gracias 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 Eira Eres una linda ¿Por aquí qué hay? Oh No hay nada Qué sorpresa Aquí hay un cajón A ver En dónde Voy a guardar Nada Porque todo me sirve Y Sigamos A ver Algo interesante Aquí Agarrar Por aquí Nést Bienvenido 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 Al Est Disfruten De su visita No creo que sea muy disfrutable que digamos Pero pues Vale ¿Dónde estará el virus G? Donde menos te lo imaginas Mi querido amigo A ver Yo creí que eso era un botiquín Tenía esperanzas Registro de la sala de descanso 18545 Toby Jackson 18546 Sara Takashi Sara Takashi Igual Page Anthony White Siri Larker Desmond Lock Y Wayne Lee Security Room A ver Aquí descansaba uno de los tantos güeyes estos Que no sé qué era lo que hacían Aquí está el diario de uno de ellos Dice Mapa de investigación Listo Aquí hay un locker que no se abre Aquí hay un par de documentos Aquí hay un computador que no se usa Y listo A ver Por allí que hay Miremos antes de Main Shaf Acceso solo A personal Autorizado Acceso solo Hombrela Corporation Ho 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 Oh, yeah. Hmm. No entiendo por qué no se lo entierran la cabeza. No entiendo por qué no se lo entierran. 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 Aquí debe haber una. El chip azul. No entiendo por qué no se lo entierran. No entiendo por qué no se lo entierran. No entiendo por qué no se lo entierran. Chip de mejora general. Un chip electrónico con nivel. Ah, pues yo creo que esto tiene que ser combinado con esto. Sí, señor. Pero aquí vuelvo a entrar a la cocina. No entiendo por qué no se lo entierran. No tengo que volver a entrar a la cocina realmente. Lo que tengo que hacer es volver aquí. O sea, ya soy el Dr. Lee. Eso es. El regulador de llamas. No tengo otro tipo de medicina. No, lo que tenía me lo gasté. Guardemos aquí. Seguimos. A ver. Grabación de fuerzas especiales. Alfa, fantasma. El objetivo avanza hacia la zona oeste. Debe ir en busca del virus G y el agente antiviral. Aquí fantasma. Entendido. Encuentro en el W3. Entendido. Aquí alfa. Estoy en el destino. Entendido. Espera el objetivo. Aquí alfa. Veo el objetivo. Está abriendo la caja fuerte. Recibido. Espera la señal. Veo el virus G. Entramos. Dr. Birkin. Acompáñenos. Y mantenga la calma. Y ahí. El virus G en el área oeste. Vale. Este laboratorio no me da para nada buena espina. Está abriendo la calma. El acceso al puente requiere autorización de un superior. Actualiza la pulsera de ID. Bueno, ¿para acá qué hay? No hay nada. Algunos bichitos. La plantita. A ver, ¿por acá qué hay? Fólvora. La máquina de script para grabar. Entonces ahorita sí, guardamos esto, sacamos esto. Y listo. Cojo esto, lo combino con esto. Vamos hacia acá. Listo. Bueno, por el momento vamos bien. Bien asustados. Por aquí no hay nada. Hay dos puertas. Está esta. Donde hay un bicho muy raro. Y esta que está cerrada. Bueno, vamos a ver dónde está el bicho raro. Porque pues en definitiva, pues es el único camino que tenemos para seguir. Hay un bicho que tiene como el acceso 3. Y estoy seguro que cuando vaya a abandonar esta habitación, algo va a pasar ahí. Muy feo. El acceso al ordenador requiere autorización de un superior. Y el superior es ese coso que hay allá. ¡Oh, por Dios! Esto aquí está más envenenado. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Ay, amiguito! ¡Oh, mi Dios! ¡Se acaban las balas! Aunque no esté muerto, sigue el ión. ¡Gracias! Un mapa bastante interesante. El cual... Input code. No, 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 no. ¿Esto qué es? Tratamiento en proceso. esto si experimentaban con cada cosa cartucho dispersor y allá está el paciente que tiene eso el código aquí cual es aquí en estas instalaciones grabaciones especiales registro de sala de descanso a ver a ver si esto tiene alguna lógica no, pero es que que lógica va a tener ahí me está mostrando la posición y este es el greenhouse control a ver aquí que este código no lo tengo de ningún lado no tengo ningún registro no tengo nada a ver y aparecen las dos cosas que puse bueno vámonos más bien y obviamente el camino no es el que ah, es que eso es un trabajador y fue una planta la que lo atrapó es que tenía cara como de tener alas oh por dios corre liot esto se pone feo y muy rápido el testing drugs laboratorio laboratorio oh por dios este mano me da buena espina don guille síntesis de la herbicida síntesis de la herbicida de la planta 43 pon un cartucho de vacío en el dispersor en el dispensador de tratamiento añade la cantidad requerida de UMM-91 enfríalo inmediatamente la planta 43 muestra un crecimiento asombroso si ocurriera una desgracia sería difícil controlarla en caso de un incidente imprevisto hay que crear una herbicida siguiendo las instrucciones anteriores para minimizar el daño destruye la planta 43 después devuelvo y repaso el bendito código que ya lo sé a ver uy que ve algo a una plantita a ver a ver a ver a ver a ver creo que es este y este laboratorio medicinal invernadero yo creo que tengo que ir hasta el invernadero mmm hola amiguito no sé todo esto es el invernadero uy uy otra planta estos deben envenenar que da miedo uy ¿esto qué es? ah y este es el código hmm memorice memorice listo oh por dios listo listo pero es que el otro tiene arrancado el resto del sticker eso es lo que pasó mmm que bonito por aquí también no tengo lanzallamas ni nada como para decir y era un acceso a ver todo muy misterioso muy bueno muy bello mapa de investigación este exacto ahora vamos por acá hmm a ver hmm hay energía que bien y esto está lleno de amiguitos combinar y combinar estas pólvulas se pueden combinar oh sí ah no puede ser soy un completo estúpido por no leer un trofeo que no sé para qué sirva pero morph eso necesita una batería oh por dios oh por dios no puede ser tenías que aparecer tú maldito mi némesis vamos a ver a ver ah el coño y un zombi Si señores Lickers a la vista Lo que no me gusta Para nada Y Ea de María Hallar un disparo a esa distancia Es casi un Es inaudito A ver Ah, este es el otro lado del lobby Listo Bueno muchachos, vamos a hacer algo aquí Ahora si A guardar Listo muchachos Bueno Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy Transmitimos una hora y media Ustedes saben que pues También tengo que elaborar Son las once de la noche Entonces Es mejor hasta ahí Muchas gracias por acompañarme Muchas gracias por haberse pasado por aquí Acuérdense que en el perfil del canal Están los Enlaces a mis redes sociales No olviden Suscribirse a mi canal de YouTube Pasarse por ahí Todos estos episodios se resuben No olviden suscribirse Activan campanitas Notificaciones Y regalarme sus likes Eso me impulsa mucho más Hacer contenido Gracias por acompañarme Recuerden Síganme en mis redes sociales Por ahí Publico Contenido muy interesante Y pues Me apoyan también Muchas gracias Un abrazo Esto es posible solo por ustedes Hasta la próxima Muchas gracias por acompañarme Y Chau Chau Chau